Buenos días, bendecido sea nuestro santo y buen Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a hacer la lectura desde el verso 37 hasta el verso 47. Juan capítulo 5. Desde el verso 37 al verso 47. El Espíritu Santo dice así. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, que habitas en lo más excelso y sublime, cuya luz es inaccesible para cualquier criatura. Padre Santo, Tú que eres tres veces santo y ni siquiera los más santos ángeles que están alrededor de Tu trono pueden contemplar con ojos abiertos la gloria de Tu santidad. A Ti, Señor, nos acercamos en esta mañana, no por nuestros méritos o confianza, mas sí por los méritos de Cristo, Tu Hijo, quien perfecciona nuestra oración imperfecta y la eleva como un incienso agradable delante del Padre. Oh, Señor, queremos exaltar Tu nombre y bendecirte en este día, en este día especial, este día santo, este día de reposo, este sábado cristiano, este anticipo del cielo que nos permites disfrutar cada ocho días. Padre, queremos honrar al Hijo así como se te honra a Ti. Queremos honrar a Cristo y queremos hacerlo escuchando Su voz, escuchando Su Palabra, viéndolo glorioso y excelso como Él es a través de este escrito santo. Señor, no tenemos ninguna otra dependencia, no tenemos ninguna otra fuente para poder conocerlo, para poder ser como Él, para imitarlo, para adorarlo y obedecerlo. Es Tu Palabra. Por eso yo te pido, Señor, que bendigas Tu Palabra hoy. Bendísela, Padre, que sea clara. Concédeme poder exponerla de una forma fiel y contundente. Y bendice a los que escuchan, que ellos puedan también ver la gloria de Cristo en esta exposición y que seamos transformados. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Tu Hijo amado. Amén. Bueno, por la gracia de nuestro Dios nos encontramos estudiando Juan capítulo 5. Y en esta última parte, Juan presenta un sermón de Cristo, un sermón que hemos titulado La Gloria Divina de Cristo. Y de una forma especial, Cristo está dando testimonios acerca de su gloria como Hijo de Dios. Y hoy vamos a estar viendo el último testimonio que Él da. La identidad divina del Cristo, testimoniada por las Sagradas Escrituras. Hemos dicho ya que este sermón es una defensa exhaustiva que Cristo da de su identidad como Mesías, como el Hijo de Dios y Cristo en su predicación nos ha presentado un desfile de testigos que traen pruebas fehacientes de que Él es lo que dice ser. Y todos estos testigos son testigos de Dios el Padre, porque el Padre ha puesto su sello en Cristo. Los testigos que ha presentado Cristo han sido presentados de menor a mayor importancia. Primero vino Juan el Bautista. Él fue aceptado por el pueblo como profeta de Dios y realmente lo era. Incluso los líderes religiosos escuchaban a Juan de buena gana. Cristo nos dijo que este testigo brilló como una lámpara y anunció que Jesús es el Mesías, el Bautizador con el Espíritu Santo. Luego Cristo presentó como testigo a las obras milagrosas que el Padre le dio que hiciera como otra prueba de que Él es quien dice ser. Y ahora Cristo concluye trayendo la prueba más gloriosa y contundente. Y esta prueba es las Sagradas Escrituras. Si bien la palabra profética, verbal que dio Juan fue de mucha importancia y si bien es cierto que los milagros cumplieron el propósito de ser señales que apuntaban a Cristo y que decían Él es el Hijo de Dios, sólo la palabra de Dios escrita tiene la máxima autoridad y el poder suficiente para convertir y convencer al alma sumida en su maldad. Los judíos reconocían que la palabra escrita de Dios era la máxima autoridad. Por ello Jesús apela a la Biblia como la última y definitiva prueba de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Escuchemos hoy a Cristo hablando de la autoridad de la Biblia y obedezcámosle en esa responsabilidad que Él nos impone que es escudriñarlas y encontrar en la Biblia la vida eterna. Para una comprensión de nuestro texto, de estos versículos 37 al 47, el testimonio de las Escrituras, pero hoy sólo vamos a ver hasta el verso 40 y vamos a estructurarlo así. Versos 37 al 38, introducción al último testimonio del Padre. Verso 39, las Escrituras, el último testimonio del Padre. Y verso 40, el rechazo generalizado del último testimonio del Padre. Vamos a empezar con los versos 37 al 38, que será nuestro primer aspecto, introducción al último testimonio del último testimonio del Padre. Dice el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Miren, aunque Dios el Padre dio testimonio de Cristo con voz audible, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y el Padre dijo en Marcos 1.11, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y recordemos que cuando Cristo fue transfigurado, allá en Mateo 17.5, los discípulos oyeron una voz audible desde el cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque primera de Juan capítulo 5, verso 9 al 10, nos dice que el Padre da testimonio de Cristo en el corazón de sus hijos, cuando Cristo aquí habla acerca de la voz del Padre, del testimonio del Padre hablando, Él está hablando de una forma particular del testimonio que Dios da por medio de las sagradas escrituras, como luego se deja ver en el contexto. Dice Cristo que también el Padre que me envió ha dado, fue algo que ya pasó, ha dado testimonio de mí. Y este testimonio que el Padre dio en tiempos antiguos, tiene la particularidad de que sigue teniendo vigencia y sigue siendo válido para todas las generaciones. Este testimonio especial que el Padre dio de Cristo, permanece para siempre. Y es de lo que Cristo luego nos va, nos va a mostrar en su predicación, el testimonio que el Padre ha dado sobre Él. Y este testimonio es la voz del Padre que nos ha sido dada por medio de los profetas y apóstoles. Esa es la voz del Padre registrada en los 66 libros de las sagradas escrituras. Esa escritura que ha sido preservada por el Espíritu de Dios en manuscritos fieles y autorizados y reconocidos por la iglesia de Cristo. Y cuando Cristo dice que el Padre ha dado testimonio de mí, y ese testimonio son los 66 libros de la Biblia, Cristo entonces nos muestra que toda la revelación del Padre, desde el principio y hasta el fin, tenía un propósito, preparar el camino para la venida del Hijo de Dios. Así que bien entendida e interpretada toda la Biblia nos da testimonio de Cristo. Miren, Cristo dice aquí que nadie jamás ha visto de manera física a Dios el Padre. Pero cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted encontrará que pareciera que Dios el Padre en muchas oportunidades se mostró visiblemente a algunos miembros de su pueblo. Pero Cristo no miente. Y Cristo luego nos va a decir que Dios es Espíritu y que nadie lo ha visto ni lo puede ver. Entonces, ¿cuáles eran las manifestaciones de Dios que se dieron en el Antiguo Testamento? Necesariamente, toda teofanía de Dios tuvo que ser una teofanía de la segunda persona de la Trinidad. Tuvo que ser una presentación visible del Cristo preencarnado. Y cuando Cristo dice que nadie ha visto al Padre ni oído su voz, hay que tener presente que la Biblia prohíbe hacernos cualquier representación o imagen de Dios el Padre, porque la única representación o imagen visible que Dios el Padre quiso tener en esta tierra la tuvo por medio de su Hijo. Y el que quiere ver al Padre tiene que ver al Hijo. Es un error cuando algunos artistas cristianos intentan representar a Dios el Padre como un anciano. Juan Carlos Rael, que por cierto era un pastor anglicano, los cuales suelen usar este tipo de pinturas, dijo, La idea de los artistas y pintores representando al Padre como un anciano es una mera invención irreverente, fruto de sus mentes y sin el más mínimo respaldo de la Biblia. Pero dice Cristo en el verso 38, que además de que no habéis oído su voz y que no habéis visto al Padre, tampoco tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Preguntémonos, ¿a quién le está diciendo Cristo esto? No se lo está diciendo a un pueblo pagano que no tenía la Biblia. No, Cristo está diciéndole esto, no a los miembros del pueblo de Dios más alejados de la vida religiosa o del templo. No, se lo está diciendo al pueblo que era guardiana de la Biblia y especialmente a los líderes que representaban a aquellos que estudiaban de una forma más profunda la Biblia. Y lo que Cristo les está diciendo es que aunque este pueblo fue el receptor primario de la palabra escrita de Dios, ellos no la tenían escrita en sus corazones de una forma permanente, porque es posible que yo tenga la Biblia en mi casa, en el libro, es posible que la tenga en mi mente, pero que no permanezca en mi corazón. Y Cristo dice que siendo que ellos no tenían la palabra del Padre en su corazón, por eso no podían poner su confianza en aquel que había sido enviado por el Padre. Ellos tenían un velo espiritual en sus ojos, sus corazones, aunque tenían en su mente la Biblia, eran incrédulos a la palabra de Cristo y por esa razón eran incrédulos entonces a la palabra de Dios el Padre. Es como si Cristo les hubiese dicho, ustedes, ustedes sí, supuestamente reverencian a Dios, ustedes tienen celos de que el nombre de Dios no sea blasfemado, pero en realidad ustedes desconocen la mente de Dios, la reverencia que ustedes le dan a Dios no es más que mero formalismo, el celo que ustedes tienen por Dios no es más que un fanatismo ciego, ustedes leen la Biblia, pero no la conocen, no la comprenden y mucho menos la obedecen. Cristo les dice, ustedes ignoran el contenido principal de este libro sagrado, porque si no fuera así, ustedes creyeran en aquel a quien el Padre ha enviado. Cristo acusa aquí a los judíos de hacer lo contrario de lo que el salmista hacía cuando Él dijo en el Salmo 119, versículo 11, La conclusión lógica entonces a la cual nos lleva Cristo es que todo aquel que conoce verdaderamente la palabra de Dios necesariamente vendrá a Cristo, porque la Escritura Sagrada tiene como propósito principal o central llevarnos a conocer, amar, adorar y obedecer a Cristo. Por lo tanto, donde no hay fe, podemos dar por sentado con justicia que no se lee la Biblia o que se lee con un propósito equivocado. Recordemos que la ignorancia y la incredulidad siempre van de la mano. Las dos cosas van juntas. Y lo que Cristo le dice aquí a los discípulos es que hay una llave, hay una llave que Dios el Padre nos ha dado, la cual es capaz de abrir el cofre que contiene todos los tesoros espirituales de la Biblia. Y esa llave es una sola, Cristo Jesús. Y eso es lo que Él les dice. Yo el Cristo soy el lente a través del cual ustedes pueden ver, leer, comprender y conocer lo que la Biblia dice. Y si tú quieres ser bendecido por las páginas de este libro, entonces debes abrirlo con la llave que es Cristo y debes leerlo con las gafas que es Cristo Jesús el lente por medio del cual se puede comprender. Lo que Cristo le quiere decir a su pueblo aquí es que Él es el faro que ilumina cada uno de los versículos de la Biblia, que Él es el mapa que nos guía para navegar sin perdernos, a través de todas las escrituras. Ya Cristo dijo y luego lo repetirá, nadie puede conocer al Padre sino solamente a través del Hijo. Lo mismo se puede decir de la Biblia. Nadie puede disfrutar espiritualmente de las escrituras sino es únicamente a través de Cristo. Nadie puede oír la voz del Padre sino solamente a través de la voz del Hijo. Y nadie puede ver al Padre sino solamente a través de la revelación del Hijo. Bendito sea Cristo. Es interesante ver que en el verso 37 cuando dice que no habéis oído la voz del Padre, Cristo usa el término griego foné. Pero ahora en el verso 38 cuando Cristo dice y no tenéis morando su palabra en vosotros, Él usa el término griego logos que en nuestra Biblia ha sido traducido como verbo. Y lo que Cristo quiere decir es que cuando yo escucho realmente el foné o la palabra de Dios, cuando yo la escucho como realmente es, entonces tendré morando en mi alma al logos o al verbo de Dios. Todo aquel que escucha verdaderamente el foné o la palabra del Padre tendrá logos o al verbo habitando dentro de Él. En el verso 39 Cristo se enfoca ya en el último testimonio del Padre, las escrituras. Y este será nuestro segundo punto. Verso 39 dice Cristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, este texto ha representado cierta controversia en algunos expertos y que están interpretándolo y algunos creen que Cristo aquí no está dando un mandato y que la traducción que nosotros encontramos en nuestra versión no es la más adecuada y que Cristo no dijo escudriñad, sino que más bien Cristo está indicando lo que el pueblo hacía. Algo así como si Él dice, ustedes escudriñan la Biblia porque ustedes creen que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero algunos, muchos intérpretes llegan a la conclusión de que realmente por el contexto el término griego es escudriñar, se puede entender y traducir como un mandato que está Cristo. No como simplemente, yo sé que ustedes están escudriñando. No, sino que Cristo, de acuerdo a lo que dijo antes, que ellos eran guardianes de la Biblia, pero no la conocían y no la tenían atesorada en su alma porque no podían ver en la Biblia a Cristo. Entonces, Cristo luego les da un mandato y les dice, léanla, pero léanla bien, escudriñenla. Que no se trata simplemente de una mera lectura, que no se trata simplemente de una reverencia supersticiosa por contar cada una de las palabras que la Biblia tiene como hacían los judíos. No, cuando Cristo dice, escudriñen las escrituras, lo que Cristo les dice, esto es una labor constante, esto hay que ser diligente. Y cuando alguien se compromete a escudriñar diligentemente lo que la Biblia dice sobre Cristo, entonces encontrará la bendición espiritual que Dios le quiere dar. Lo que Cristo dice es, miren, no se trata de la labor del erudito, no. No se trata de la función del científico que se posiciona por encima de la Biblia y analiza meticulosamente cada una de sus partes, palabras y letras, como hacían los rabinos, pero no sacaban ningún provecho espiritual de la misma. No, cuando Cristo dice, escudriñar las escrituras, a lo que se refiere es a la labor incesante del alma hambrienta y sedienta de la salvación que solamente puede venir de Dios el Padre por medio de su palabra vivificadora. Jesús entonces les ordena aquí y les dice, escudriñen las escrituras, porque todo lo que la Biblia ha dicho sobre el Cristo exige una gran atención, dedicación. No es esa lectura supersticiosa que algunos están haciendo en la mañana cuando se van para su empresa y para que no les vaya mal, entonces leen un texto o dos textos, no lo meditan y no tienen tiempo para ver a Cristo en ese texto. Esa lectura no sirve de nada porque la Biblia no es un amuleto para la buena suerte. Cristo dice, excaven diligentemente para que puedan encontrar aquello que está profundo en este libro, porque las cosas que el Antiguo Testamento de una forma especial dijo de Cristo estaban como en oculto, como en una sombra adaptada a las personas de ese tiempo y por lo tanto es necesario que excavemos, que observemos con la lupa del Espíritu Santo y encontremos así a Cristo. Quien no encuentra a Cristo en la lectura de Génesis, de Éxodo, en la lectura de esos capítulos que para algunos son canzones en números porque tienen muchas cuentas, entonces no está sacando provecho alguno de la lectura de la Biblia. Cristo dice, escudriñen las escrituras porque ellas contienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mil los judíos. Estaban convencidos del dogma de que en las sagradas escrituras encontramos el camino que nos lleva a la vida eterna. Y esto es cierto, pero este dogma era meramente intelectual, así como cuando somos capaces de repetir lo que la confesión de Londres dice sobre la Biblia, pero esto no nos lleva a escudriñarlas. Y muchos cristianos de hoy día se encuentran precisamente en ese mismo estado insatisfactorio que Cristo describe aquí de los judíos. Como en el caso de ese pueblo, muchos cristianos sostienen como un dogma de su credo que en la vida eterna está en las escrituras, pero tal como este pueblo rebelde, no leen, ni estudian, ni aprenden, ni asimilan interiormente el contenido de lo que la Biblia dice. Lo que Cristo le muestra aquí al pueblo es que ellos eran los dueños, los receptores, los guardianes del Antiguo Testamento, pero no lo escudriñaban para ver qué decía él sobre el Cristo o el Mesías. Ellos se conformaron con las interpretaciones erradas que habían dado los rabinos. Lo mismo sucede hoy. Muchos están conformes con las interpretaciones que encuentran en los libros, incluso algunos buenos libros, de lo que la Biblia dice, pero resulta que la Biblia es un libro que para dar vida y para dar la bendición espiritual que él tiene de una forma especial requiere que cada individuo la lee, la escudriñe y pueda deleitarse encontrando en cada una de sus páginas a Cristo nuestro Señor. Miren, los judíos estaban convencidos de que en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo encontramos la vida eterna especialmente porque ella nos lleva a Cristo. Ellos veían a la Biblia como un medio de gracia y sí que lo es, pero si no podían ver en la Biblia al Cristo, entonces todo bien espiritual se escapaba de sus manos. Lo que les dice Cristo es algo así. Aunque ustedes tienen los libros de Moisés e incluso ustedes han puesto su esperanza en estos libros, esto no servirá de nada. Antes, por el contrario, esos libros de Moisés que ustedes leen pero que no escudriñan siendo que no les llevan a ver al Cristo, un día serán usados por el Cristo de los libros de Moisés para su condenación eterna. El gran problema por el cual muchos leen la Biblia, leen el Antiguo Testamento y no encuentran en él a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, es por la forma como ellos se aproximan a este bendito libro. No la leen con corazones sinceros, no la leen por razones puras y mucho menos como luego dice Cristo por amor a Dios. Por eso no tienen fe en lo que este libro dice y por eso no pueden ver los tesoros que este libro tiene. Insisto, en este texto Jesús deja ver que las llaves para abrir los profundos y enriquecedores contenidos del Antiguo y del Nuevo Testamento es Cristo. Hermanos, si nosotros no podemos ver a Cristo en cada uno de sus pasajes, estamos perdiendo los tesoros más preciosos que cada pasaje de la Biblia tiene. Que no se le olvide esto, Cristo, nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, Él es el eje de toda la revelación y a Cristo lo encontramos en cada uno de los libros de la Biblia. A veces lo encontraremos como el ángel de Jehová, a veces lo encontraremos como la sabiduría en proverbios, a veces lo vamos a encontrar como la roca de la cual brota el agua, en muchas ocasiones a Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento tipificado por medio de sus personajes principales, a Cristo lo vemos en el santuario, a Cristo lo vemos en las fiestas solemnes, a Cristo lo vemos en los sacrificios a través de los profetas tipificado en los reyes y en los sumos sacerdotes. y creo que uno de los grandes problemas por los cuales muchos lectores de la Biblia no crecen a la imagen de Cristo es porque cuando van a las promesas que la Biblia tiene se enfocan en las promesas que supuestamente son para ellos y no pueden ver que el primer beneficiario de todas las promesas que la Biblia tiene en su ministerio terreno es Cristo Jesús quien es la fuente el centro y el beneficiario principal de las mismas pero puede que haya unos que son reformados y que no se enfocan solamente en las promesas que la Biblia tiene sino que van a sus mandatos y a sus leyes pero tampoco le sacan el máximo provecho porque ellos no pueden ver a Cristo y disfrutar de Cristo a plenitud porque no han sido entrenados para ver en estas leyes y en estos mandatos la santidad y la perfección de Cristo quien las obedeció intachablemente y por su obediencia perfecta y perfección nosotros hoy día somos beneficiados por la gracia de Dios y otros no pueden obtener el beneficio espiritual de la lectura de la Biblia porque han convertido el conocimiento de las escrituras en un fin en sí mismo leen las escrituras de manera completa cada año memorizan muchos textos pero sus corazones siguen siendo incrédulos su conducta sigue siendo impía y su falta de amor a Dios a Cristo y al prójimo se dejan ver de una forma clara algunos se especializan en encontrar el verso más largo o el verso más corto que la Biblia tiene algunos se especializan en ver la numerología que se encuentra en la Biblia en encontrar claves para ver cuál va a ser el orden de los sucesos del fin del mundo en fin se puede tener un interés creciente en conocer la Biblia pero no en encontrar el beneficio espiritual que la lectura de la misma tiene cuando Cristo dice escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí en ella está la vida eterna de una forma especial en el tiempo en el que Cristo dijo esto la escritura estaba compuesta únicamente por el antiguo testamento y esto es algo muy importante porque porque esto nos muestra que Cristo le asigna un honor muy alto a las escrituras del antiguo testamento el antiguo testamento es esencial y fundamental para una comprensión clara de lo que es el evangelio el evangelio no solo lo encontramos en el nuevo testamento no el antiguo testamento es fundamental y esencial para entender la obra de Cristo y que fue lo que él hizo por nosotros mire a través de las profecías sacrificios leyes ceremoniales que hoy día no están vigentes a través de sus ritos podemos ver y comprender en profundidad y claridad lo que Cristo hizo por el alma perdida cuando ustedes ven las leyes de la lepra que pueden ver cuando ven esas leyes de la lepra que no se entienden mucho hoy y que nos parecen inmisericordes porque Dios dice que si alguien en medio del pueblo le surge lepra en su cuerpo el tal debe ser excluido del campamento y debe estar fuera bueno aunque no logramos entender todo eso desde nuestra perspectiva hoy día lo que si sabemos es que las leyes de la lepra nos muestran la fealdad y la corrupción del pecado en nuestras vidas y la necesidad de Cristo miren la necesidad de la redención se puede ver a través de los sacrificios de animales que se hacían en el altar y siempre que se sacrificaba y que usted ve en la biblia esas leyes eso le dice era necesario entonces que el hijo de Dios viniera a esta tierra como un cordero y que su sangre fuera derramada la pureza y la perfección de vida de Cristo fue anunciada por los animales sin defecto que se debían sacrificar en el altar la provisión diaria de la limpieza que nos viene por medio de la sangre de Cristo fue anunciada por el agua de la vaca a la sana que encontramos en el antiguo testamento la obra mediadora de Cristo fue anunciada por la intercesión de Moisés ante el padre para que Dios no destruyera al pueblo la labor sacerdotal de Cristo se puede ver en el oficio sumo sacerdotal en fin hermanos si queremos disfrutar con mayor gozo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que ahora nosotros somos en él debemos entonces escudriñar también el antiguo testamento y tercero en el verso cuarenta Cristo nos muestra el rechazo generalizado del último testimonio del padre él dice en el verso cuarenta y no queréis venir a mí para que tengáis vida a partir de este texto y hasta el verso cuarenta y siete Cristo da aquí como una especie de conclusión de ese majestuoso sermón que él dio aquí Cristo da ciertas aplicaciones de todas las verdades que ha dado en este sermón y en estas aplicaciones él confronta al pueblo y nos confronta hoy con nuestro pecado y esta confrontación tiene un fin buscar la salvación del alma perdida aquí Cristo cuando dice y no queréis venir a mí para que tengáis vida acusa a los judíos que le escuchan de ser incrédulos los acusa de incredulidad porque este no querer no querer venir a mí es lo mismo que ustedes tienen un corazón duro y ese corazón duro e insensible a Dios les lleva a rechazar vilmente no solamente al hijo de Dios sino a Dios mismo quien les puede dar vida eterna Cristo les dice ustedes se condenan a sí mismo se condenan a sí mismo por mantenerse incrédulos frente a estos testigos que yo les estoy dando y lo mismo sucede con todos los hombres con los niños y jóvenes que persisten en mantenerse rechazando a Cristo a pesar de los testimonios que Cristo da de que Él es el único salvador en este mundo cuando Cristo dice y no queréis venir a mí es como si Él les dijera las escrituras esas que ustedes dicen que son la máxima autoridad esa que ustedes dicen que contienen la vida eterna ellas dan claro testimonio de mí y sin embargo ante este testimonio tan férreo ustedes no tienen la voluntad no tienen la disposición para venir a mí en fe para que así tengáis vida miren la incredulidad es una cosa horrenda ellos estaban viendo los testigos oyeron a Juan vieron los milagros de Cristo leen la Biblia Cristo les muestra que todo esto prueba y dice de que Él es el único medio de salvación y esta gente viendo todo esto permanecían inmóviles no cayeron postrados ante tan majestuosa persona decidieron permanecer anquilosados en su propia incredulidad y esa es la condición del hombre esa es la condición del hombre como nace de sus padres nace con un corazón duro e incrédulo a las cosas de Dios y esa es la razón por la cual Cristo concluye su sermón apelando a las conciencias de estos hombres que se levantaron como enemigos de Cristo y Él les expone cuál es el verdadero estado de sus almas cuáles son las razones verdaderas que ellos tienen para no creer en Él creo que si en alguna oportunidad Cristo trató con mucha franqueza a los hombres fue esto y aquí ellos recibieron un llamado dirigido al corazón respecto al estado espiritual en el cual ellos se encontraban y Cristo dice y no queréis venir a mí para tener vida este diminuto texto nos enseña muchas verdades fundamentales respecto a la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación nos muestra en primera instancia que todos estamos muertos en nuestros pecados que esa es nuestra naturaleza porque cuando Él dice y no queréis venir a mí para que tengan vida entonces que se presupone que están muertos que están muertos y esto nos muestra que todo ser humano tal y como nace de sus padres está muerto en sus propios pecados esa es nuestra naturaleza espiritual podredumbre mortandad total incapacidad ante Dios este pequeño texto y no queréis venir a mí para tener vida nos muestra en segunda instancia que Cristo es la única fuente de salvación que Cristo es la única fuente de vida que no existe ningún otro medio tercero nos muestra que para ser salvos y recibir la vida de parte de Cristo y todas las bendiciones espirituales que vienen con él necesitamos hacer una cosa ir a él dice y no queréis venir a mí para tener vida para tener vida es necesario ir a Cristo tener fe en la persona de Cristo someterse a Cristo poner la entera confianza en él y en cuarta instancia este texto y no queréis venir a mí para tener vida nos muestra que la razón la razón principal por la cual los hombres no vienen a Cristo y en consecuencia van a ser condenados es porque no quieren hacerlo es porque son incrédulos la razón por la cual muchos se pierden y serán condenados eternamente en el infierno de la ira de Dios no es por alguna debilidad en el sacrificio de Cristo no no es por falta de claridad en el llamamiento que el evangelio está haciendo no la razón es porque los hombres prefieren las tinieblas a la luz es porque los hombres aman la incredulidad porque ellos quieren las cosas a su manera porque son idólatras y aman su placer dijo alguien la salvación del hombre si se salva es sola y enteramente de Dios la perdición del hombre si se pierde es puramente del hombre mismo porque no quiere venir a Cristo lastimosamente este texto y ya voy a terminar ha sido pervertido por algunos queridos hermanos los cuales tratan de encontrar en este texto y no queréis venir a mí para que tengáis vida un apoyo para la doctrina filosófica y humanista del libre albedrío esta doctrina que se cree mucho hoy día en el mundo evangélico cree que el hombre tiene la capacidad intrínseca de venir a Cristo y creer en él y que lo que Cristo les dice es ustedes no quieren usar esa capacidad intrínseca que tienen de poder venir a Dios pero la realidad es que este texto enseña todo lo contrario porque que es lo que Cristo deja ver aquí lo que Cristo deja ver es que los hombres no quieren venir a él para obtener la vida porque porque están muertos porque si él dice no queréis venir a mí y así obtener vida él dice no quieren venir porque están totalmente muertos y ustedes necesitan vida pero para obtener esa vida hay que venir a Cristo no obstante los hombres no quieren venir a Cristo porque están muertos en sus pecados ahora esto que pareciera ser un misterio que no resuelve nadie porque pareciera ser un círculo vicioso estos hombres a los cuales Cristo llama para que vengan a él los cuales están vivos físicamente sus emociones todavía responden la ley de Dios los ha declarado legalmente muertos a causa de su pecado y como consecuencia de su maldad ellos están muertos espiritualmente pero a pesar de que ellos están muertos espiritualmente escuchen esto y aquí creo que se resuelve ese círculo aunque los hombres están muertos espiritualmente y se volvieron incapaces para venir a Cristo Dios les exige que actúen y sean responsables de acuerdo a la capacidad espiritual inicial con la cual los creó Dios tal y como el hombre vino de la mano del padre cuando Dios los creó en Edén cuando el hombre crea al hombre al ser cuando Dios crea al ser un humano con el libre albedrío es decir con la capacidad intrínseca de poder buscar el bien según Dios y de venir a Dios y de buscarlo sinceramente entonces Dios le exige al ser humano que actúe y responda conforme Dios lo creó siendo esa la condición entonces inicial del ser humano a pesar de que el hombre pecó y a pesar de que el hombre atrajo sobre sí toda suerte de incapacidades espirituales y morales recuerden Dios le sigue exigiendo y demandando que actúe responsablemente conforme él lo hizo Dios le manda que venga Cristo Dios le manda que se arrepienta y por no venir a Cristo será condenado eternamente aunque esta incapacidad sea algo congénito en él porque Dios no lo creó así sino que como dice Eclesiastes 7 29 traten de memorizar este texto Eclesiastes 7 29 dice he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones y a causa de esas perversiones entonces no pueden venir a Cristo pero Dios les dice vengan es la única forma por la cual tendrán vida pero cuando Cristo le dice al hombre que venga a él para que obtenga vida este no es un llamado simplemente de una cultura en Dios no cuando Cristo le dice al pecador ven a mí y así tendrás vida este llamado es la voz misericordiosa de Dios este llamado es un llamado de gracia Dios se complace más en salvar que en condenar de tal manera que todos los hombres cuando escuchan este llamado de Cristo Cristo les dice vengan presurosos a mí todo hombre cuando escucha el llamado del evangelio debe correr acudir presuroso a Cristo y si viene a él Cristo le dice que de seguro tendrá vida que de seguro vivirá y si vive es por una sola cosa por la gracia de Dios quien lo llamó vivificó convirtió y lo trajo a Cristo y al final este hombre redimido por Cristo pasado de muerte a vida sólo podrá decir la salvación de principio a fin le pertenece a mi Dios deseo terminar con unas breves aplicaciones hermanos hemos aprendido que Jesús el hijo de Dios cabeza de la iglesia y rey de su pueblo considera que no es necesario que oigamos la voz directa de Dios que no es necesario tener visiones de Dios para que uno pueda creer en él que no es necesario oír ni ver cosas para encontrar la salvación y para vivir así para él Jesús está de acuerdo con el Espíritu Santo cuando en Hebreos uno dice que Dios habló a los antiguos a través de distintas maneras por medio de sueños visiones profecías voz audible pero que ahora nos habla por un solo medio y este medio es Jesucristo el cual revela al Padre de una forma clara y contundente Cristo mismo ha dicho que el testimonio fehaciente y suficiente de él se encuentra en las sagradas escrituras esa es la razón por la cual él nos manda y exhorta no a buscar sueños no a buscar visiones no a tener éxtasis no oír voces ni ninguna de estas cosas sino que su mandato es uno solo escudriñar las escrituras y allí me encontraréis o en el lenguaje de Pablo escudriñar las escrituras porque en ellas Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser salvos perfectos y vivir para la gloria de Dios cuando nos salimos de este marco de exclusividad de la Biblia y abrimos las puertas a otra clase de revelaciones hermanos estamos expuestos a salirnos de Cristo a empezar el camino de la apostasía hermanos que la palabra de Dios sea suficiente para nosotros miren los profetas como Juan el bautista y las obras milagrosas que hicieron Cristo y los apóstoles cumplieron un papel especial en suministrar pruebas conforme la ley de Dios lo exigía para dar credibilidad al testimonio de Cristo delante de los judíos pero ahora y por siempre el único testigo que dejó Dios el Padre para que los hombres puedan conocer a Cristo insisto es uno la palabra revelada y escrita de Dios la Biblia amigo lee la Biblia y suplica al Padre que en su gran misericordia te permita ver en ella a Cristo encontrarlo como un tesoro precioso creerlo amarlo obedecerlo si haces esto obtendrás la vida eterna hermanos Dios ha dado muchos dones hombres a la iglesia a través de los cuales las congregaciones locales han sido bendecidas donde estos dones hombres ministran o han ministrados alguno de estos dones hombres han dejado por escrito sus aportes a la iglesia local algunos de estos dones hombres tienen videos muchos en internet y damos gracias a Dios por estos hombres que han sido dados como dones a las congregaciones locales y damos gracias porque la tecnología en este siglo nos permite recibir los aportes valiosos que estos hombres le han dado a la iglesia y ellos alcanzan a miles y miles por medio de la tecnología pero quiero decirte algo conforme a lo que hemos aprendido hoy nunca jamás reemplaces el estudio serio sistemático y constante de las escrituras por ningún libro ningún video o ninguna página web por ningún otro medio donde encontremos buenos libros escritos por buenos autores no se te olvide esto el único libro que es palabra de Dios es cual la biblia el único libro vivo que puede dar vida es la biblia el único libro que ha sido ungido poderosamente por el espíritu santo para ser un canal o medio de gracia es la biblia hermanos no debemos cansarnos nunca de leerla de escudriñarla de vivir acorde a sus santos preceptos hermano que la lectura de este libro sea un deleite constante en tu corazón que sea el gozo más grande que experimentes diariamente hermano niño joven lee la biblia en la mañana lee la al mediodía lee la en la noche lee la cuando vas en el metro o en el bus lee la en tus tiempos de descanso lee la con tu esposa lee la con tus hijos lee la con tus amigos lee la cuando visites a tu prometida lee la con tus amigos cuando visites a un enfermo cuando vayas a la cárcel pon sus mandatos y promesas en las puertas de tu casa en las paredes en todo sitio escucha su lectura cuando vas en el auto oye la lectura de la biblia en tu celular y deja de escuchar esa música pseudo cristiana y mundana y en vez de eso oye la lectura de la biblia constantemente haciendo esto estarás centrado en cristo vivirás para él disfrutarás de todas las bendiciones del cielo y obtendrás la vida eterna oremos padre nuestro que estás en los cielos bendito dios te damos gracias por este sermón de cristo el cual no he deseado pasar rápidamente sino intentar sacar todo el jugo y los tesoros preciosos que él tiene oh señor gracias porque hoy nos has confrontado con la lectura concienzuda que busca escudriñar tu palabra lo que ella dice sobre cristo perdónanos dios porque hemos sido negligentes perdónanos porque no hemos hecho un esfuerzo consciente para encontrar a cristo en la biblia por el contrario si acaso leemos la biblia lo hacemos de una forma tan rápida tan fugaz que ningún beneficio espiritual estamos recibiendo de ella perdónanos por nuestra torpeza concédenos señor en tu gracia un amor honesto sincero permanente y cada vez más creciente por tu palabra bendice a los amigos que han escuchado esta breve exposición del evangelio muestra es la incredulidad de su alma y tráeles a cristo que vengan a él bendícenos oh dios en el nombre de cristo jesús